Andará también la madre, Marifortes. ¡Uy! Me ha cogido en lleno. Lo han palado yo creo. Sí, pero... No sé, ese libro, ese libro. No, no, en la cara, en la cara. En la cara, en la cara. Sí. En la cara la da Fuerte, sí, fuerte, fuerte. No puede ser. No puede ser. Fuerte, fuerte, sí. No puede ser. Es el mar. En el día que estaba la cosa tranquila. Y en el suelo, así en el suelo la cara. En el día que estaba todo tranquilo, Dios mío. Wow. Estaba triunfando en Madrid. Wow, así en el suelo, hombre. Ha sido en el suelo. Dios. En el cuello, madre mía. Qué jornada más fea. En el cuello. Liz y su tarde perfecta, mira. Lo empala, lo empala, lo empala. Lo empala, lo tira. Ahí no pasa nada porque realmente no pasa nada. Ahora, ahora, ahora. Y ahora, Dios mío, es en este momento. Ahora. Con el pitón izquierdo. Ahora. En ese momento. Liz y su tarde perfecta, mira. Lo empala, lo empala, lo empala. Lo empala, lo tira. Ahí no pasa nada porque realmente no pasa nada. Ahora, ahora, ahora. Y ahora, Dios mío, es en este momento. Ahora. Con el pitón izquierdo. Ahora. En ese momento. Gracias.